Ahora vemos cómo se derriban estatuas por todo el mundo, algunas de aquellas que expandieron por todo el universo la cultura española, la universalidad del español. Hemos visto cómo se ha derribado una estatua de Isabel la Católica, quizá por haber abolido la esclavitud, cómo se ha atacado la de Fray Junípero Serra, quizá por haber sido el protector de los indios. Hemos visto cómo se ha atacado la de Cervantes, no sabemos si por haber representado la universalidad del español o por haber defendido Occidente en Lepán. Lo que sabemos es cómo empiezan estas cosas y nosotros también sabemos cómo acaban y acabaremos teniendo que defender la estatua del santo patrón y esta que levantó aquí Juan Pablo II. Han empezado por ello y acabarán intentando derribar las cruces y por eso hoy estamos en el Monte del Gozo y caminaremos hasta la plaza del Obradoiro para decir que estamos orgullosos de nuestra historia, del legado de nuestros padres, de nuestros abuelos, orgullosos de nuestra identidad, de lo que somos y que nosotros no nos ponemos de rodillas ante nadie. Muchísimas gracias y adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.